El problema de la extinción de las especies es urgente. La deforestación, la contaminación y los mega incendios han agravado esta situación a lo largo del planeta. Y también en nuestro país, donde animales como el lince ibérico, el urogallo cantábrico o el quebrantahuesos están cerca de la desaparición. En Correos tenemos un compromiso claro con la sostenibilidad y colaboramos con muchas organizaciones y asociaciones como WWF en la preservación de bosques y especies. Para concienciar de la importancia de seguir apoyando este tipo de iniciativas y celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, Correos presenta Difíciles de Ver. Una colección de sellos con animales en peligro de extinción, diseñados a partir de los elementos visuales de nuestra marca. Animales que a primera vista parecen tres círculos, un plano visto desde arriba o un cucurucho con una bola de helado. Animales difíciles de ver, pero con un mensaje muy fácil de entender. Más te va a costar verlos si desaparecen. Para que este mensaje llegue a todo el mundo, podrás enviar nuestros animalitos a quien tú quieras. Y además, venir a verlos, ya que también los sacaremos a la calle en forma de escultura. Creando una oportunidad única para concienciar también a los más pequeños. Con una exposición en el Real Jardín Botánico. Que también puedes explorar desde nuestra app. En la web difícilesdever.com puedes encontrar toda la información. Y además, te puedes descargar todo el material. Para hacerte una camiseta, una bandera o cualquier cosa que se te ocurra. Y que nos ayude a dar visibilidad y llevar más lejos este mensaje. Hagamos entre todos y todas que estos animales dejen de ser tan difíciles de ver. Porque no todo es urgente, pero cuidar el planeta sí.